Tal vez Ya le han dicho que está bien bonita, no es la última vez No me importa que esté acompañada, así como ves He escuchado que no la tratan, no la valoran bien No sé por qué Mami, tú estás con él Si ya tú no lo quieres, no te da placeres, na' que hacer No te trata como bebé, siempre como quiere, na' que ver Así que dile que te deje, que tú ya no quieres más con él Porque ahora tú ya tienes tu gato y ya que te va a comer Porque ahora tú ya tienes tu gato y ya que te va a comer Porque ahora tú ya tienes tu gato y ya que te va a comer Porque ahora tú ya tienes tu gato y ya que te va a comer Porque ahora tú ya tienes tu gato y ya que te va a comer Si te va a comer, si te va a comer, no me complico Lo que yo quiero, lo que yo quiero es pasar la ritmo y mejor contigo Como te explico Tú no te hago a entender que no necesito Ya más de él, no me complico Ya más de él que hoy, es lo más de este pasado Y ya que soy, esperándote como ayer No me voy, no me pienso mover Ya que voy sin ti, no voy a volver Porque ahora tú ya tienes tu gato y ya que te va a comer Porque ahora tú ya tienes tu gato y ya que te va a comer Porque ahora tú ya tienes tu gato y ya que te va a comer Porque ahora tú ya tienes tu gato y ya que te va a comer No mime, no mime que tú quieres No mime que él no te entretiene No mime, dime cuándo te viene No mime, flow con el tuyo, no voy a hacer Si te va a esconderlo conmigo Como dice Balvin, no me complico Lo que yo quiero es pasar la ritmo y mejor contigo Como te explico Lo que quiero hacer, no es nada Si cumple el deseo, esta niña mala Si te cae la pasa, a ver en la madrugada Y me dice papi, tráigame marihuana Si quieres prender, no hay drama Trájalo juguete para que lo haga Un caloncito suave, lo que necesitaba Un bañito caliente, esto pa' la cama No mime, no mime que tú quieres No mime, que él no te entretiene No mime, dime cuándo te viene No mime, flow con el tuyo, no tienes No tienes, a mí me flow con el tuyo, no tienes No tienes, a mí me flow con el tuyo, no tienes No tienes, a mí me flow con el tuyo, no tienes Gracias.